sean muy bienvenidos una vez más chicos y chicas de youtube a esto que es noticias con quien pues conmigo el amazing casto hoy estoy vestido de piloto porque porque no me pude vestir de plomero porque porque me voy a vestir de plomero y porque ustedes tienen que salir cagando a hacer todo lo que les digo ahora sí pero bueno vamos a ir en las noticias bastante rapidito de las más importantes y después me relajo si vamos a lo primero si tiene que ir a steam si en steam tienen menos de 24 horas para reclamar el juego llamado system shock que es un remake si demo si lo quieren si lo quieren jugar únicamente les quedan en la plataforma de steam 24 horas para reclamar los system shock remake demo en la plataforma que se llama gogo g o g si también tienen menos de 24 horas para reclamar el wasteland 2 directors cut edition totalmente gratis en la plataforma de gogo así que ni bien miren este vídeo vaya en la plataforma y bájense la y ahora siendo la parte de epic store y de abajo vamos a hablar después por eso me vestí de piloto porque porque tienen que salir así volando porque si fuese el plomero estaría le estaría diciendo tiene que salir cagando pero este pequeño piloto de que tiene que salir volando a buscar recuerden en steam system shock remake demo en gogo wasteland 2 director scott y en epic store hay otra cosa pero antes de eso vamos a hablar de twitch si warframe está teniendo en un evento si en donde van a regalar un arma sí pero para poder obtener esa arma vas a tener que pasar por una serie de pasos previos si estamos en época de game game awards sí así que que vamos a tener que estar muy atentos con todas las cosas con todas las plataformas y los juegos que participan en el game awards sí que te van a pedir que realices cosas para ellos recompensar te a vos sí y también ellos ganan una ventaja no en la vista del game awards con la gente que interactúa con su juego desde su juego para ganar recompensas etcétera sí entonces vamos a tener con warframe sí con warframe vamos a tener un twitch drop que es un twitch drop twitch drop básicamente en warframe en twitch no es lo siguiente vos vas a estar viendo el canal de warframe en twitch sí y por el simple hecho de estar mirando ya estás participando en regalos y sorteos regalos y sorteos como no sé platinos armas personajes cosas cosméticas etcétera así un montón de cosas que pueden llegar a regalar los desarrolladores si los deps entonces desde el 16 desde el 12 que soy hasta el 16 de diciembre de este mes van a ver el game el game awards sí entonces nosotros empezando por hoy creo va a haber el día de hoy va a haber un stream de warframe y ustedes lo tienen que sintonizar por media hora seguida sí y ver el stream de warframe durante 30 minutos sin parar si eso va a ser que si vos tenés la cuenta de trip de twitch vinculada con la cuenta de warframe y la cuenta de warframe está vinculada con la cuenta de tu plataforma si sea steam sea xbox sea nintendo sea playstation 4 si vos vas a poder ser elegible para ganarte si viste durante 30 minutos el twitch de warframe vas a ser elegible para ganarte una acción vandal si es un arma que solamente se puede conseguir de esa manera y tenés que cumplir todos esos requisitos y primero tenés que tener una cuenta en warframe sí para poder jugar el jueguito sí segundo tenés que tener una cuenta en twitch obviamente y vincular las dos cuentas la de warframe y la de twitch y obviamente en tu cuenta de warframe vos tenés que vincular tu cuenta de playstation si es un poco confuso pero si están las tres cosas bien hechas si vos vas a poder yo no sé cómo hacerlo bien lo hice hace un montón y ya ni me acuerdo pero búsquense un vídeo o pregunten en los foros lo que sea o en el mismo vídeo que se seguro que les van a comentar pero igual en el vídeo en este stream justamente del games awards van a hablar de un montón de otras cosas y mucho por ahí interactuar con la gente en el stream del twitch no lo van a hacer pero bueno esto es lo más importante si vayan a twitch creense una cuenta y link en la con la cuenta de warframe de playstation 4 y ahí van a poder más o menos tener poder ver el stream sí que el stream que warframe los notifique cuando está el stream lo miran por media hora y ya después en su cuenta le va a aparecer la acción vandal que solamente se consigue de esa manera y nada más si solamente por twitch drops los tweets los recuerden es que tengas vinculado en tu cuenta de warframe con tu cuenta de de twitch y la cuenta de warframe también tiene que estar vinculada a tu consola así sea nintendo xbox playstation o pc seguimos adelante ya hablamos lo más importante es esto después estos otros tres juegos así que estamos en menos tienen menos de 24 horas así para reclamar los estos dos ahora el ganador jesús cm que ya me estaban preguntando a mí por chat en la play no reclamó su premio si se los quiero hacer saber a todos busque bien en los comentarios todo me fui hasta hasta hace un mes retrocedí en los comentarios y no encontré igual era una semana no más que tenía para reclamarlo pero por las dudas y bajando y no encontré ningún comentario de él seguro que lamentablemente fue una de esas personas que vienen al canal solamente porque no sé porque tienen no me sale el nombre porque sale el sorteo bueno participan y después se olvidan si por eso yo doy ese es el lapso de un mes para reclamar sí porque que solamente gane gente que está suscrito sí así que de momento no tengo planeado ningún otro sorteo pero sepan que la persona que lo ganó no lo reclamó así que no lo entregué tampoco al premio lo voy a usar para mua ya hablamos del ganador ya hablamos de esto que es lo más importante que va a pasar en cualquier momento tiene solamente 24 horas para reclamar esos dos juegos y ahora si vamos a la epic store tenemos un juego para reclamar que se llama de escapist si desde hoy hasta el 19 tienen una semana para reclamarlo si el juego en la epic store así que aprovechen esperen no 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 esperen a que se les pase si el juego está totalmente gratuito creen ser una cuenta en epic store si no la tienen todavía el día de mañana cuando tengo una pc o algo quieren jugarlo ya se van a haber ahorrado unos tres dólares que es aproximadamente lo que sea el juego se llama uno de esto bueno minecraft minecraft va a tener una nueva actualización llamada bedrock que es hace esta nueva actualización de minecraft bedrock habilita la multiplataforma básicamente vos siendo de playstation vas a poder jugar con los de nintendo con los de xbox y con los de pc y viceversa si así que vamos a poder la gente que lo tenga porque yo no tengo al micrón pero la gente que lo tenga va a poder agarrar probar jugar y compartir con más gente tengo un poquito sueñito así que qué nueva actualización en war en warframe la tengo con warframe en minecraft llamada bedrock o cama de piedra sí que va a incluir el multiplataforma y una store si eso mucho no estoy seguro pero vamos a poder por lo menos los que tienen playstation van a poder acceder directamente desde el juego al store para comprar otras cosas o van a venir un montón de mejoras cosméticas que vas a poder comprar mientras estás en el juego obviamente con dinero de verdad sí pero desde un menú integrado desde el interior del juego o no sé si van a mejorarlo y vamos a poder tener van a poder tener acceso quienes lo tengan sí a mejor contenido que por ahí estaban otras plataformas pero que en la consola no había llegado así que ahí tienen las noticias que esa va tanto para playstation en nintendo xbox pc y para todo en lo que esté y el mini crack por último no se olviden que no por último no el 14 de diciembre tenemos un evento en fortnite sí con star wars aproximadamente a eso de las 16 horas horario argentino estimo yo sí así que esténse atentos ese día 14 de diciembre más o menos estén en sus casas sí porque vieron vieron como es forma de que por ahí pasa un evento grande y si estás conectado durante ese evento te regalan cosas que conmemoran el evento ese o van a pasar a ver también después del evento van a pasar a ver misiones para hacer que conmemoran también con recompensas ese evento pero siempre lo más lindo es verlo mientras vos estás dentro del juego yo los últimos eventos los he estado mirando a través de youtube porque no estaba ahí qué vas bueno en warframe está el twitch prime que es el twitch para vermos explicarlo un poquito si aparte del twitch drop es otra cosa diferente si el twitch pero básicamente es que si vos tenés una cuenta en amazon sí con amazon prime se llama si la suscripción para tener más beneficios dentro de amazon si la cuenta de amazon la tenés linkeada con tu cuenta de twitch y la tenés linkeada con tu cuenta de warframe y tu cuenta de warframe la tenés también vinculada con tu cuenta de tu consola sea nintendo sea nintendo pc playstation 4 o xbox si eso va a querer decir que tu cuenta de amazon directamente te va a dar un acceso a twitch prime en warframe si vos vas a tener beneficios en twitch y vas a tener beneficios en amazon algo así es lo que yo entendí y juntos vas a van a poder reclamar te van a regalar un warframe si con el twitch prime llamado en ver así que se consigue de cualquier otra manera pero te lo van a dar con un catalizador orokin te lo van a dar con un espacio así que si ya tienes amber te conviene borrar esa amber o mantener a las dos porque te va a venir con un espacio con un con un espacio con un catalizador orokin por lo tanto esa ember va a ser más fuerte que tu otra ember y también me quedé viciando los otros días así que este me alcanzadito y también te va a dar una decoración exclusiva que no vas a poder conseguir de ninguna otra manera salvo con el twitch prime si que es una decoración de para tu orbitador para tu nave si así como yo tengo la del año nuevo chino y tengo la de navidad ahora que regalaron si vos tenés una cuenta en amazon prime que obviamente la tenés que gatillar no con billetes en dólares vas a poder ser elegible para que te den esa recompensa ese regalo y no solamente es que todas las semanas te van a ir dando regalos distintos te van a dar potenciadores y te van a dar también como se dice te van a dar potenciadores y para experiencia para recursos creo para para subir de nivel de armas etcétera y para créditos y te van a dar cosas cosméticas como en este caso cosas para orbitador pero todas las semanas si si vos querés obtener solamente una de las recompensas que sea la primera que es la que recomiendo más háganse creo que no sé si funciona todavía pero antes lo que hacíamos era crearnos una cuenta de amazon si hacer tomar la prueba gratuita de 14 días de amazon prime y después no la renovas directamente pero creo que igual necesitas tener a ingresar tu tarjeta si después no la renovas y ya está agarras hacer lo que tengas que hacer reclamar la recompensa que tengo que reclamar que tarda por ahí un día o dos y listo y bueno como no me alcanzó el espacio ahí en la pizarra me la puse como recordatorio si que el 24 acá el 24 en navidad sí así que durante todos los juegos van a haber eventos de navidad no se olviden de tratar de hacerlos a todos los eventos en los juegos y no dejarlo pasar sí y no se olviden de abajo en el arbolito dejarlo en la cartita y decirle querido papá noel para esta navidad no quiero nada para mí quiero 15 pesitos para la me y sin gastón y seguro que le van a regalar algo igual sepan que pueden donar para el canal así como yo los ayudo ustedes con juegos gratuitos y les ahorro dólares ustedes ayudan me a mí a poder comprarme un alfajor que un alfajor en realidad era antes lo tendría que actualizar no en vez de 15 pesos tendría que ponerlo a 30 45 pesos que es lo que cuesta un alfajor hoy en día por lo menos en mi ciudad sí así que que ahí tienen pueden recuerden que le pueden pedir a pepe noel que me traiga dinero trabajo para mí es también o ustedes mismos pueden apoyarme a mí y el canal con esto así que no se olviden de pedirle su juegos favoritos a papá noel o una consola o una computadora nueva o lo que sea que ustedes anden necesitando sí y no se olvide de la basic history este ha sido todo por el momento no se olviden de reclamar estos juegos sí que tienen muy poquito tiempo y si no tienen cuenta en twitch háganla rápido sí y traten de vincularla después ni bien ni bien la hacen traten de vincularla de inmediato con su cuenta en warframe tiene que ir a la página de warframe si en la computadora o también en la play lo pueden hacer yo lo hago desde la play sí y ahí vinculan las dos cuentas igual a mientras están jugando warframe en la consola y están viendo twitch por el celular van a poder tener el juego no es no en la recompensa no es obligatoria tenerlo activados y ver las dos cosas al mismo tiempo pero es una manera de decir yo ya investigué traté de reunir la información y ponerla de un modo que todas lo entendamos sí grave edite renderice y subí yo ya hice mi trabajo ahora que hacerles ustedes el suyo no se olviden de suscribirse darle like si les gustó comentar qué les pareció compartir con sus amigos seguirme las redes sociales y mandar me quita por correo si todo eso va a estar abajo en la descripción no se olviden de activar la campanita para recibir todas estas noticias así súper súper urgente sí porque si no te las perdes en chiquita antes de la parte de la noticia no me hagas enojar es como que siempre cae más para este lado no que me fui me fue la tarta bueno vayan volando a reclamar esos juegos si esto ha sido todo por el momento nos vemos y hasta la próxima